Ese es para usted, mire. Es de usted, ¿verdad? No, Leandra, es de usted. No, si yo le voy a ir. Vámonos. Si usted quiere, ahorita podemos sacar los chocolates y nos podemos compartir. ¿Ya? ¿Sí? Ah, bueno, voltéelo, voltéelo y abrácelo. ¿Por qué? Porque si no va a decir que no se lo entregué. Voltéelo para allá para que lo vea. ¿Por qué? Gíralo, por favor, gíralo así para que lo vea. Y dígale a su hijo algo acerca del arreglo. ¿Está bonito o no? Gracias, mi hijo. Ellos no están presentes, pero envían eso con mucho cariño, ¿verdad? Gracias a mis hijos, que Dios los bendiga y los pide y algún día van a llegar a ver. Sí. Tienen la esperanza. Sí. ¿Ya tiene rato que se fueron? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace que se fueron? Veinte años. ¿Veinte años ya? ¿Aquí vivían en esta...? Y nueve tendrán para... ¿Sí? Pero no sé qué es bastante. ¿Acá vivían? Sí. Ven, no seas malita, ven. Ven, por favor. Ven. Son sus hijas, ellos. Es mi hija, la grande. Ella es su hija, la mayor. Y soy la más chillona, como digamos. Ya me di cuenta. Ven acá. Acerca de... Ella es tu mamá. Sí. ¿Sí? Yo me siento dichosa al tenerlo. Le doy gracias a Dios porque la tengo a mi lado. Ha sido mi mayor consuelo, mi paño de lágrimas cuando sufro. A ver, abrase, hija, por favor. Oye, yo pensé que las güeras no lloraban. Teníamos corazón noble. ¿Verdad que sí? Sí. Gracias, hermanos. Gracias, Justina. Gracias, Ernesto y Mechencio por tener este detalle con nosotros, con mi madre. Siempre estamos esperándonos. Aquí está un corazón y una silla que nos espera para estar. Sí, ¿verdad? ¿Siempre sobra una silla en mi comedor? Sí. Siempre. Siempre. Y hay ese lugar vacío. Ven. Se sienta. Porque yo sé que ellos no se fueron por gusto, se fueron para progresar. Para progresar. Para progresar. Y se paga, sí se paga con caro, ¿verdad? Para ganar. Se paga con tristeza muchas veces. Hace falta el calor, la palabra de un hermano. ¿Sí? Sí. ¿A qué edad se fueron? Uno tenía 15 años, el otro tenía 14. No estaban grandes. ¿Y con quién te agarrarás más? Con los tres. ¿Con los tres? Sí. ¿Y luego? ¿Y luego se abrazaba? Siempre nos perdonábamos porque vencí juego y juego. Es que son niños. Son dos niños. Pero mi hermana Justina era de extraño porque éramos dos hermanos inseparables. ¿Qué hacían juntas, te acuerdas? Ay, vivíamos tantas cosas tan bonitas. Nos íbamos al campo, nos contábamos nuestras historias, lo que nos pasaban en el día. Este, cuando ella se sentía mal, luego la conocía, ¿no? ¿Está te sientes mal? Sí, me decía. Vinimos de correr al doctor aquí, ¿no? ¿O que tuviera algún problema? No, porque... Sentimental o de salud, ¿verdad? Me imagino. Y ahí estabas tú. Ahí estaba yo y luego le decían, vamos a ver a mami. ¿Está mamá? Gracias a Dios, yo sí le doy muchas gracias a Dios que tengo a mis dos padres, mi papá y mi mamá. Y a todos mis hermanos, es una alegría para mí. Disfrútalos porque ellos se están privando de esto. Ellos no pueden por la distancia. Ojalá. Pero están por la distancia, pero en mi corazón están presentes. Qué bonito. ¿Sí? Siempre están presentes en mi corazón, mi hermano Ejencio. Porque él siempre nos procuró que estuviéramos todos bien como mujeres. Siempre decía yo voy a hacer su manto para que ustedes algún día sepan que tienen alguien que las cuida.